Hoy es jueves 20 de noviembre, al finalizar el día y al comenzar la noche varios hechos llamaron nuestra atención. Avance de los hechos más importantes del día. Mucha atención, impacto fiscal de las modificaciones al polémico acuerdo de tasas y contribuciones asciende a los 1.700 millones de pesos. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Alba Estela Nacona, le preocupa la legalidad del acuerdo de tasas y contribuciones aprobado por la corporación. Con ese antecedente tan importante, creo que acaba la administración de no aceptar un ajuste a los ingresos corrientes del presupuesto a los ingresos tributarios y lógicamente esto deja pues un manto de dudas sobre la legalidad de lo que se aprobó. Por su parte, la secretaria de Hacienda, Adriana Villarejo, aseguró que el polémico acuerdo de tasas y contribuciones será objetado. Nosotros no aceptamos esta propuesta y se va a objetar el proyecto de acuerdo. Denuncian irregularidades en la ejecución de un contrato para adecuación de lotes para vivienda prioritaria en zona rural y urbana. La verdad pienso que aquí hay errores de planificación, precontractuales, contratuales, postcontractuales y serán los entes de control porque ya hemos tomado la decisión del G10 de llevar esto a las instancias que corresponden. Los Ministerios de Transporte y Vivienda radicaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que endurece los términos de expropiación por vía administrativa de predios que vienen frenando proyectos de infraestructura, vivienda y agua. Un balance positivo entregó el comandante del primer distrito de policía, el coronel Javier Pineda, a dos meses de haber sido implementado el programa Revivamos Nuestros Parques. Están viendo el registro de los hechos noticiosos más relevantes de las últimas horas. Ya regresamos. Nuestra empresa une EPM Telecomunicaciones y Señal Buga Televisión. Les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos nuestros suscriptores y televidentes. En Navidad, el regalo que pedimos es cero niños quemados en Buga. La felicidad de sus hijos es su responsabilidad. Por ello, no permita que jueguen con pólvora. Buga, campaña por la vida. Fernando López Toro, Secretario de Salud Municipal. John Harold Suárez Vargas, Alcalde. Buga para vivir mejor. Moda Extrema Collection. Carrera 14, número 889. Teléfono 227-1366. Almacén Verde Limón. Bisutería y accesorios para celulares. Precios incomparables. Calle 21, número 1551. Buenas noches. Bienvenidos a la tercera emisión de Noticias de la Semana. No deja generar noticia el polémico acuerdo de tasas y contribuciones aprobado por el Consejo el pasado viernes 14 de noviembre. Según pudo establecer el noticiero, el impacto fiscal de las modificaciones asciende a los 1.700 millones de pesos. Es decir, recurso no ingresará a las arcas del municipio, reduciendo la capacidad de pago. El pasado 14 de noviembre, la plenaria de la Corporación Consejo Municipal aprobó descuentos sobre el impuesto de predial y ajustó algunos gravámenes de tasas y contribuciones. Para el G10, que representa mayoría y quien tiene diferencias irreconciliables con el gobierno, sus integrantes argumentaron que las modificaciones beneficiarán a los contribuyentes de extractos 1, 2 y 3. El Consejo, en su sabio entender, el año pasado, tratando de menguar un poco ese impacto tan grande, pues hizo una reducción importante en las tarifas, en los milajes. Y este año, siendo igualmente coherente con eso, hizo una pequeña reducción para seguir equilibrando las finanzas y los bolsillos de los más pobres de UGA. Si bien es cierto, alivios tributarios beneficiarían a más de 30 mil contribuyentes, también es cierto que las modificaciones planteadas impactarían negativamente las finanzas del municipio. El noticiero pudo establecer que las modificaciones aprobadas le representarían al fisco menos 1.700 millones de pesos. Ante ese panorama, el impacto fiscal es negativo. Sin los 1.700 millones de pesos, el municipio no tendría capacidad para asumir deudas como las del empréstito gestionadas ante bancos por más de 12 mil millones de pesos. El acuerdo de tasas y contribuciones está en manos del alcalde municipal. No se descarta que sea objetado. Es de recordar que si no están aprobadas las tarifas, el Consejo Municipal no podrá debatir el presupuesto para el siguiente periodo fiscal. Reacciones no se hicieron esperar. La presidenta de la Comisión Primera, la Honorable Alba Estela Anacona, dijo que le preocupa la legalidad del acuerdo de tasas y contribuciones ante la eventual objeción negativa por parte del gobierno. Lo cierto del caso, tema podría ser derimido en el Tribunal Contencioso Administrativo. Aunque el gobierno aún no ha presentado la objeción para Alba Estela Anacona, presidenta de la Comisión Primera de Presupuestos, está claro que la observación será contraria a las pretensiones del Cabildo por el impacto negativo que representa. Con ese antecedente tan importante, creo que acaba la administración de no aceptar un ajuste a los ingresos corrientes del presupuesto a los ingresos tributarios y lógicamente esto deja un manto de dudas sobre la legalidad de lo que se aprobó. Ante las entidades financieras, el municipio quedaría mal parado. Una de las condiciones del empréstito por 12 mil millones de pesos era que los recursos de libre destinación se mantendrían. Porque mire, nosotros para el año 2012, finalizando el 2012, le dimos al alcalde una autorización para asumir un endeudamiento del municipio por 12 mil 400 millones de pesos. Este trámite del endeudamiento tuvo una gran cantidad de variantes, entre ellas que tenía que tener una autorización, un visto bueno del Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda nos obligó a contratar a una calificadora de riesgos para poder mirar si el municipio podía sostener la deuda. Y resulta que los resultados, lo que dijimos allí, era que las proyecciones de los ingresos del municipio no iban a cambiar en determinado número de años en que se iba a pagar el endeudamiento. Se presume que el Estado objetará por legalidad. Precisamente porque hay un compromiso del mismo consejo, inclusive el ponente fue el mismo concejal Brandt, donde nos pedía ser serios, nos pedía mantener las tarifas que estaban para poder garantizar la capacidad de endeudamiento del municipio, poder pagar el servicio a la deuda que generó este endeudamiento. Entonces yo creo que hay grandes problemas en el acuerdo. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle será el encargado de analizar el tema, teniendo en cuenta que el Cabildo había hecho una proyección sobre las rentas a futuro y que sirvió de base para que las entidades financieras avalaran el empréstito por 12 mil millones de pesos. La secretaria de Hacienda, Adriana Villarejo Soto, dijo que no aceptarán la propuesta y se objetará. Aún se desconoce si la observación será por legalidad. Nosotros no aceptamos esta propuesta y se va a objetar el proyecto de acuerdo. Esta es la posición del gobierno ante el proyecto de acuerdo aprobado por el Consejo Municipal, considerado como lesigo fiscalmente hablando. Esto nos afecta tanto el plan financiero, el marco fiscal de mediano plazo, el plan de desarrollo e incluso el servicio de la deuda. Para la secretaria de Hacienda Municipal, modificaciones no son coherentes. Para acceder a los 12 mil 400 millones de pesos, nosotros tuvimos la aprobación del Consejo Municipal para poder hacer toda la inversión que se está haciendo en este momento. Y nosotros, como base, teníamos que ignorar unas rentas. Las rentas que nosotros ignoramos fue impuesto predial e impuesto de industria y comercio. A nosotros hacernos una disminución en esta base de impuestos, pues esto nos está afectando lo que es el servicio de la deuda y la inversión misma. Porque esta disminución que aprobaron los concejales en la plenaria asciende a más de mil millones de pesos que tendríamos que disminuir en el plan de inversión del municipio. El Consejo Municipal está a la espera de la objeción del proyecto de tasas y contribuciones que hará el Ejecutivo. El concejal Carlos Londoño denunció irregularidades en un contrato para la adecuación de dos lotes para la construcción de vivienda prioritaria. El secretario de Obras Públicas dijo que no existen tales inconsistencias. Según la documentación que soporta la denuncia del concejal Carlos Londoño, el secretario de Obras Públicas pudo haber incurrido en violación al Código Disciplinario y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos. Este contrato hace referencia a la construcción de unos acueductos y alcantarillados en dos lotes de propiedad de Inbibuga. Uno que queda enseguida del Parque Recreacional El Jardín, denominado Nuevo Porvenir, y otro que queda en La Habana denominado La Esperanza. El lote del Porvenir, Nuevo Porvenir en Buga, en la parte urbana, tenía una inversión presupuestada de 95 millones de pesos y en la de La Habana 86 millones de pesos. Me surgen algunas dudas. Al no poderse realizar los 95 millones de inversión en el lote urbano, ¿cómo hicieron para adicionar todo ese valor a La Habana? No sé de qué manera lo hicieron. No aparecen en los documentos ninguna reunión previa donde se haya definido con el contratista que al no poderse realizar parte de la obra, pues se ajustaban las mayores cantidades de obra a la otra. Lo otro es que la autoridad ambiental no permitió el desarrollo o la ejecución de estos recursos en la zona urbana, porque determina el plan de ordenamiento territorial y la ley 99 del 93, que a 30 metros al lado de Las Quebradas, en este caso La Pachita, pues es una zona de protección, de reserva ambiental. Y el municipio iba a construir allí, en esa zona, pues una obra, la cual no puede llevarse a cabo porque la ley lo prohíbe. Para el concejal aún no está claro qué hizo la Secretaría de Obras Públicas parte del recurso, después de que la autoridad ambiental no autorizara la adecuación del lote en zona urbana. La verdad pienso que aquí hay errores de planificación, precontractuales, contratuales, postcontractuales, y serán los entes de control porque ya hemos tomado la decisión del G10 de llevar esto a las instancias que corresponden. Lo que tiene que ver a las actuaciones disciplinarias, pues llevarlo a la Procuraduría, en el tema fiscal a la Contraloría porque trata de recursos públicos, al tema penal, porque consideramos que pudo haberse desarrollado allí algún tipo de actuaciones que generarían detrimentos patrimoniales para el municipio. Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Mauricio Cruz, dijo que los documentos presentados por el concejal están incompletos. Con relación a los documentos, digamos, yo sé que esto tal vez puede sonar, no una excusa, pero con una falla en la oficina, mandaron a sacar unas copias y por eso le entregaron las copias parciales. Pero la idea era entregarle toda la documentación de las carpetas que poseemos, y pues por eso fue tan volumétrica la información que usted recibió. Es más, tiene, usted mismo ha constatado que tiene en su poder hasta las bitácolas de obra, tiene los planos, me imagino que dentro de todo eso también debe tener la revisión y las memorias de cantidad de obra del acta final. Tenemos que es un soporte muy bueno pues para hacer el seguimiento. Igual en caso de que haya necesidad de alguna investigación, por todo gusto también estarán los presos a entregarle información requerida por la actividad que hace lo requiere. El contrato para la adecuación de los lotes asciende a los 180 millones de pesos. Dos personas perdieron la vida después de que un tractocamión los arrollara en la vía que de Buga conduce a Media Canoa. El percance se registró en el kilómetro 113 más 750 a la altura de Punta Brava, municipio de Yotocó. Según testigos, el conductor del pesado vehículo no observó la motocicleta y los envistió. Las autoridades tratan de establecer responsabilidades. Mientras la policía de carreteras realizaba el respectivo levantamiento de los cadáveres, hubo necesidad de restringir el paso por varias horas. A través de un proyecto de ley, el gobierno busca endurecer los términos para expropiación por vía administrativa de predios que obstaculicen el desarrollo de obras de infraestructura, vivienda y agua. El proyecto radicado en el Congreso con mensaje de urgencia adiciona tres artículos a la ley de infraestructura. El gobierno pretende endurecer los términos para la expropiación por vía administrativa de predios que obstaculicen obras de vital importancia para el desarrollo del país. Precisan en términos claros lo que ha de ser la notificación. Fija 10 días el plazo para el término de la negociación directa y a partir del décimo día se cierra la negociación directa y no puede pasar de 30 días la obligación de iniciar el proceso de expropiación para lo cual se consignará el valor del avalúo catastral y se cierra la puerta a futuras decisiones en materia jurisdiccional sobre el valor de los predios. Para la presidenta de la Cámara de Comercio, Yamili Pedraza, anuncio es importante teniendo en cuenta el atraso que presenta la construcción de la doble calzada Bugamedia Canoa. Sin duda, porque estamos pendientes de la ejecución de la doble calzada Bugamedia Canoa. Eso permitiría que se hiciera en menor tiempo posible. A pesar de que está pendiente para ser adjudicada antes del primer semestre del 2015, pues el hecho de que ya se estén generando estas iniciativas y que estos tiempos se acorden, pues seguramente va a impactar favorablemente este tramo. El proyecto ha tenido inconvenientes de tipo ambiental y de predios que han retrasado su ejecución, donde se estima una inversión de 60 mil millones de pesos aproximadamente. Resulta fundamental porque este tema de la competitividad no da más espera, no da más tiempo y recordemos que gracias a esas inversiones multimillonarias que está haciendo el gobierno en materia de 4G de vía para la competitividad, resulta necesario acortar estos tiempos y obviamente ser más eficaces en la ejecución de las obras. El comandante del primer distrito, el coronel Javier Pineda, entregó un balance satisfactorio del programa denominados Nuestros Parques a dos meses de ser implementada en Buga. Se está desatacando a los distribuidores, a los jíbaros. Es así que hace unos días se capturaron siete personas donde venían con un proceso de más de dos meses de seguimiento con personas que se han venido infiltrando en estas organizaciones. En el caso de la DIJIN se han hecho grabaciones y se han encontrado las caletas, la forma de modus operandi, por eso fue que se llevó a cabo el feliz término. Tenemos otras cuatro operaciones a finalizar el año, van a ser un éxito porque ya se tiene el proceso judicial, se tiene el proceso en cuanto a todos los seguimientos que se han hecho. La idea es atacar siete parques que hay aquí en el municipio con el fin de que la comunidad y la ciudadanía pueda realmente asistir a esos parques, a hacer deporte y a recrearse sin que haya ese consumo desbordado y alucinógeno en dichos parques. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Arrol Alzate Tejada, aseguró que este año los permisos para la utilización de pólvora en espectáculos públicos serán condicionados. Quien emplee pólvora en espectáculos públicos en esta Navidad deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Vamos a tener unos patrones dependiendo la actividad a realizar, dependiendo los juegos a realizar, pues unas contingencias que nos permitan garantizar la seguridad de los espectadores. Me explico, si por X motivo el elemento que se va a expulsar va a subir 10 metros, el público debe estar mínimo a 15 metros de distancia. Si este se eleva a 50 metros, el público va a estar a 75 metros. La propuesta es que esté tres veces a la distancia de elevación, de tal forma que si el elemento expulsado sale desde el público, no va a generar peligro en esto. En cuanto a la pólvora detonante, explicó que no hay ningún tipo de reglamentación por estar prohibido el uso, comercialización y distribución de elementos explosivos. La pólvora en buga de tipo artesanal está prohibida, la pólvora no puede ser manejada por particulares de ningún tipo, toda la pólvora está tratante de prohibida. La ley 1575 facultó a los cuerpos de bomberos del país en 2012 autorizar la inclusión de pólvora en espectáculos públicos. El próximo domingo 30 de noviembre a las 10 de la mañana se llevará a cabo la primera competencia de CrossFit 2014, categoría femenino novatas, en las canchas de Plaza Sport, modalidades resistencia, velocidad y fuerza. Más de un millón de pesos en premios, el valor de la inscripción 40 mil pesos por persona. Informes al 317-844-2949 o al 318-693-5877. Antes de finalizar la emisión, recordamos los hechos que fueron noticias. Mucha atención, impacto fiscal de las modificaciones al polémico acuerdo de tasas y contribuciones asciende a los 1.700 millones de pesos. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Alba Estela Nacona, le preocupa la legalidad del acuerdo de tasas y contribuciones aprobado por la corporación. Con ese antecedente tan importante, creo que acaba la administración de no aceptar un ajuste a los ingresos corrientes del presupuesto a los ingresos tributarios y lógicamente esto deja un manto de dudas sobre la legalidad de lo que se aprobó. Por su parte, la secretaria de Hacienda, Adriana Villarejo, aseguró que el polémico acuerdo de tasas y contribuciones era objetado. Nosotros no aceptamos esta propuesta y se va a objetar el proyecto de acuerdo. Denuncian irregularidades en la ejecución de un contrato para la adecuación de lotes para vivienda prioritaria en zona rural y urbana. La verdad pienso que aquí hay errores de planificación, precontractuales, contratuales, postcontractuales, y serán los entes de control porque ya hemos tomado la decisión del G10 de llevar esto a las instancias que corresponden. Los ministerios de Transporte y Vivienda radicaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que endurece los términos de expropiación por vía administrativa de predios que vienen frenando proyectos de infraestructura, vivienda y agua. Un balance positivo entregó el comandante del primer distrito de policía, el coronel Javier Pineda, a dos meses de haber sido implementado el programa Revivamos Nuestros Parques. Gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos. Moda Extrema Collection, carrera 14, número 889, teléfono 227-1366. Almacén Verde Limón, bisutería y accesorios para celulares, precios incomparables, calle 21, número 1551.